4, 3, 2, 1 Relienza el ataque Enfrios, ataque terminado Escoltad la carga Para el enemigo Daño intensificado Soy demasiado tiempo para estas cosas Recibido Alguien necesita curarse Ahora mismo No ¡No! La carga alta nos abre el punto de control. Los seres nunca mueren, pero no módico perfecto. ¡No! La carga alta nos abre el punto de control. ¡No! 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 ¡Tengo la carga bajo control! ¡No vamos, la! ¡No! 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 Llegaré la carga a su destino de una pieza. ¡Los héroes viven para siempre! Ellie! Me están criesguiendo a la vida. ¡Muyfridos! Asesinato de dos Los héroes nunca mueren por un nuevo pro Robo completada Punto acción 3 a 0 Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Se hará justicia Saludos Recibido Ahora mismo Recibido Camaradas ¿Por qué estamos tan parados? Tenemos alcalde ahora mismo Recibido Todos juntos Los atacantes llegarán en 20 segundos Barrera activada Daño intensificado No te quedes ahí Haz algo Reunidos aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Detener la carga Ven Detener la carga Recibido Y llamadme si necesitáis ayuda Ahora mismo Recibido 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 Tenemos a una brigadora Que no la pagar A tu parte Esto Abrido Sobre 3 de mil Ir Asustado No haces Dgies Ya estás a tu siervo Lo que está Te lo agradezco ¡Hu, hu, hu, hu! Hahahaha. ¡Huó, guá, guá, guá! ¡Adónde! Entendido. Ahora mismo. Detened la carga. Recibido. La barrera te protege. La barrera te protege. Espléndido. Entendido. Recibido. 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 Ahora mismo. Recibido. 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 Jogada destacada. Recibido. Recibido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.